Yo sé que me da mamusa, me ves si tenerte o que te me vayas Salas de bañar, sento vayas Más de lo como sentado Yo, párate coño, como entré de tigre Yo, que es lo que dicen muchachones Este es el Vertico, venimos con video de reacción Oye, como les dije, el video anterior Yo me acabo de mudar, no tengo todo preparado ya Por eso es que me van a estar viendo grabando en el carro y todo eso Para que entiendan Pero, venimos con una canción, una reacción, loco Que me están pidiendo muchísimo Loco, este tema Ya salió como uno o dos previews He escuchado un par de partecitas, loco Me gusta el ritmito que tiene, vamos a activarnos con eso Antes de empezar, lo cierren nuevo al canal Suscríbete, estamos cerca de los 500 mil seguidores Apoyen ahí, vamos a darle a esto entonces Ya con esas intros muchachos Tenemos aquí a Divino My Towers That Bunny Ay se, estos tipos cuando se juntan Es palo Palo asegurado So que, ya ustedes lo pueden saber Lo que yo he escuchado, loco A mí me ha gustado Así que Estoy hypeado por este tema Estoy hypeado El diablo Sin ofenderte No me perteneces a mí Más tú eres de la calle Está como Future She from the streets Ella es de la calle Ella se lo da a cualquiera Pero como él dice Sin ofenderte Diablo Si es así Imagínate No sabes que una noche Sin lujo te detalle Cuando le da fuego En los filas Hasta que se apague Bebé Aquí hay mucha gente Pero pa' qué disimular Si todo el mundo ya sabe Si todo lo hago El que le gusta Jugar con mi manta Devórame rico Que cuando la noche se acaba Oye Esa intro Cuando yo la escuché Yo mierda Viene un palo aquí Y loco Como que me gusta Como empezó esa intro yo Como empezó My Tower Sin ofenderte Y después la parte Va a poner Aquí hay mucha gente Ay Dios Ay Dios Como él dijo ahí Oye Siguimos hoy Y después de esta noche Sigue tu camino Tú cambiaste Y yo no soy el mismo Ya tú sabes Ya es solo Tirar y hablamos ahorita Ya Oye Sigue tu camino Tú eres de la calle ahora Eso es malo Que te quedes pensando Tú sabes Recuerdos Recuerdos De lo que un día Fueron Te bajó de loco Así que Deja de pensar Esa tipa Ya Bloquéala Bórrala Búscate otra Si tú que lo que quieres Coger Búscate otra A lo mejor Eso te lo hacía De una manera Que a ti te gustaba Pero Enseña a la otra Hacela así O sea No le diga No le diga Que fue porque La ex Tú ya Lo hacía Pero Enseña a la otra Hacela así Porque Bro Si tú sigas pensando En ella Te va a afectar Oye Te va a joder Y más cuando ella Consigue una pareja También O qué sé yo Esté con un tipo Te va a joder más Todavía Ya no vale la pena Ahí No sé que me da mamusa Si tenerte o no tenerte Como sea Oye Como quieras Tú me da musa Mi amor Desamor Amor Reggaetoncito Perreíto Todo lo que sea Pero tú me da musa Como quiera Salía desde el baño En toalla Modelo como Zendaya Uff Uff Zendaya Mi amor Está ahí Tú está picante Chequea No sé que me da más musa Bebesita en arte O que te me vayas Sale de baña Al centro Vaya Modelo como Zendaya Me quiero hacer un hombre Más que la lista Se raya Si quieres se guaya Pero dile que no me da la talla Todas las cosas que hacen Como ella la calla Como dice Future I just wanna fuck you Solo quiero chingar contigo Últimamente he estado pensando mucho We should have sex like we did daily Diablo Deberíamos tener sexo como lo hacíamos antes todos los días A Creta Muchachos Te van a dejar el bicho pelado Buscarte si sé en dónde estás Yo no sé dónde estás Hoy ando solo Ando sin el estar Ey A ti yo te conozco Desde atrás No estoy en ti Bebe Déjame en paz Sigue tu camino Ya tú cambiaste Y yo no soy el mismo Siempre recuerdo Lo que un día fuimos El corito está simple Pero como que me gusta El ritmito que tiene Las voces como que le pusieron Como que un eco atrás Que se escucha más dura todavía No sé Como que me gusta Y el ritmito que tiene Duro, duro, duro De verdad Sin quién estás pensando Es que adivino Dime a qué fuimos Dime a qué fuimos Dime a qué cerramos Te pate el paso Que nos dimos Siento que al final Ninguno de los dos Nos conocimos Que el diablo fue lo que hicimos Diablo Después de una relación Y tú como que dices Después Después de que terminó la relación Y que siento que al final Como que nunca nos conocimos Loco What the fuck Loco What the fuck Eso tiene que doler más todavía Eso tiene que doler más todavía Eso tiene que doler más todavía Ahí lo que había Era como que Deseos Tú sabes Sexual Y ahí así No había más nada De que una relación así Normal Y quiero otra despedida Pero ya Goodbye Adiós Adiós Se le para Es porque de verdad Está por ti Está por ti Mi loco Oíste Está por ti De verdad Si no le para Es porque está pensando También en otra O algo así Pero te lo digo Porque Pasa Porque pasa Los tipos que están viendo Saben que es lo que Los menores Todavía no han experimentado eso Pero lo van a experimentar Algún día Yo era fiel a tus ojos Y a tus labios leales Pero tú no Mi amor Te gustó mucho la calle Te gustó mucho la calle Y por eso fue que No funcionó Funcionó el sexo Pero no funcionó Nuestra relación Así y tal Tú sabes That's sad bro Shit No somos igual Yeah Tú Fui todo el de mis amores Ey Yo solamente fui otra Tu ex Del diablo Ay Qué dolor Tú fuiste uno de mis amores But Bunny no lo olvida Y yo solo fui uno de tus ex Tú A lo mejor Ni piensa en mí Mi amor Mierda Qué dolor Loco Qué dolor Ay Ay Tú me dejaste Y ya tienes otro No mi ex Pero yo no te olvido Diablo No sé cuándo Cuándo fue que murió el interés Oye Cuando tú veas que Que la pareja tuya Cambia O sea No es así Detallista contigo O no es Así cariñosa contigo Como lo era antes Ahí hay un problema Ahí hay algo Hay un engaño Hay otra Otra persona O que ya perdió interés Y ya no está por ti Así que Trata de hablarlo Por eso es que es importante La comunicación Traten de hablarlo Antes de que se dejen Traten de comunicarse Oye No me siento feliz Pasa esto Pasa esto Si lo pueden arreglar Bien ahí Si no Dejen eso ahí Porque No va a funcionar Oye Así que Traten de hablarlo La comunicación Es muy importante Una relación Nada más se lo digo Para que no terminen Como esto aquí Que ella es de la calle Siga ofender No sé si es buena idea Que tú y yo Chingamos otra vez No es buena idea Bonnie Porque va a seguir Pensando en ella Te va a seguir Chulando con ella Y eso no es lo que queremos Que queremos Que tú la superes Queremos que tú Superes a ti Paya loco Así que Olvídate de ella Búscate otra Ya Que nos mintamos otra vez Que cometamos el mismo error otra vez Májole sigue tu camino El día tú cambies Y ya no sale el mismo Siempre respaldarla Donde ya fuimos Sé en quien está pensando Que diga Sigue tu camino Oye duro el tema Duro el tema De verdad me gustó El corito simple Pero me gustó Está pegajoso My Tower partió Oponi también le metió Loco No duro Este tema lo voy a agregar Para el playlist Que tengo en Spotify Esto es todo Cuando se juntan Parten Oponi está ahora mismo En su gira Quién sabe si saca otro álbum De repente My Tower Tú sabes Ojalá que se vuelva a activar Full Como antes Que sacaba Rimi Ese tema Semanal casi Y ya Ya ustedes saben No olviden de suscribirse Que estamos cerca De los 500 mil Apoyen ahí Sigan el Instagram Y hablamos después Coño